¿Quién hubiese pensado? Bueno, primero, buenas tardes, señor Neomar Hernández, ¿cómo está usted? Saludos, Daniel, así como a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a esta hora y en diferido. Saludos. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Luego, este fin de semana, sube y baja de la vida. Baja y sube de la vida. Es casi igual que la sola del mar, todo va subiendo y bajando. Bueno, yo estoy bien, ¿no? Porque la vida es una montaña rusa. Montaña rusa. Yo estoy bien porque yo creo que... Cuando caemos, cuando caemos no tenemos excusas. No tenemos excusas. Ese fue el gran éxito que devolvió a la fama Henry Fiore, ¿no? Será en tu casa, porque en mi casa su fama... Ya vas a empezar, ya vas a empezar con la tuya. Pero es que tú haces ese tipo de comentarios y yo no puedo hacer otra cosa que ripostar, amigo. Claro, porque es tu naturaleza, ripostar. Tú eres un ripostador por naturaleza. Que no es lo mismo que ser un riposteador. Un riposteador es el que se roba el contenido y lo repostea. Exacto. No es lo mismo ser un empírico que ser un periquero, por ejemplo. Ahora, que Estados Unidos como que sí es lo mismo, ¿viste? No, en los Estados Unidos hay empíricos periqueros. Hay de los dos. De los dos combinados. Ambos dos juntos together, como decía un profesor mío. Como dice mi papá, cuando llega mi papá a pedir un sabor de helado o tal, no sé qué, o pizza, la Norda. Mi papá dice, mixta. Es mixto. Tiene las dos cosas. Tiene varias cosas. Mi papá todo es mixto. ¿Quién se hubiese imaginado que cuando en los Estados Unidos se hablaba de que con Venezuela estaban todas las opciones sobre la mesa? Yo recuerdo que aquí en este programa, por lo menos yo, recuerdo haber dicho, Neomar, corrígeme si estoy equivocado, que cuando se hablaba de todas las opciones sobre la mesa, una de esas opciones era no hacer nada. Por supuesto. Cuando se habla de todo, es todo. Si usted dice, por eso es que yo siempre, cuando yo estaba en la aviación, esos bellos y felices tiempos en que estuve en la aviación, cuando yo me encontraba por ahí algún alumno, algún alumno, que decía, profe, mire, ya yo me gradué, ya yo saqué la licencia, tal. Estoy buscando trabajo. Estoy buscando trabajo de lo que sea. Yo le decía a mi hijo, no diga eso. Usted no está buscando trabajo de lo que sea. Porque lo que sea, lo que sea es cualquier cosa, probablemente mala. Usted está buscando trabajo para lo que se formó. Diga, estoy, soy tripulante de cabina, soy despachador, soy mecánico, soy piloto, y estoy buscando trabajo para lo que tú digas. Así es. Pero estoy buscando trabajo de lo que sea. Estoy dispuesto a hacer todo. ¿Qué es eso? Esas cosas no son así. O llévame para donde tú quieras. No, no. Un momentico. Bueno, depende. Hay veces que eso suena bien. Bueno, cuidado, porque ya yo he visto seis capítulos en la serie Damer. Yo ahora, no, ahora no. Yo llevo cinco. O sea, tú la empezaste a ver antes. Ya yo me disparé cinco, Daniel. No, porque tú sabes por qué, amigo mío. Porque yo veo televisión durante la semana, normalmente en las noches. Y yo en la noche trato de ver cosas que me calmen mi psique. Que como tú comprenderás, después de que uno ve esa serie, no queda pegado contra la pared. Entonces, yo considero, yo considero, yo veo la serie los fines de semana, donde tengo más tiempo y todo aquello. Ok. Pero, lo que te decía, es que ¿quién hubiese imaginado que cuando los Estados Unidos decían que con Venezuela estaban todas las opciones sobre la mesa? Una de las opciones sería indultar narcotraficantes. ¡Convictos! ¡Convictos! ¡18 años de cárcel! Porque les comprobaron ser unos narcotraficantes. Con audios, con pruebas. Los tipos, si hubiesen sido de verdad inocentes, completamente inocentes, no renuncian a su derecho de hablar frente al tribunal. Y los tipos se negaron a hablar frente al tribunal. Los tipos son unos narcotraficantes. Eso está perfectamente comprobado. Los audios que hay. Lo que pasa es que lamentablemente aquí la gente... Acordo, Daniel, que dicen, no, el comunicado, por ejemplo, el comunicado de prensa de Miraflores. Que dicen, no, vienen dos ciudadanos injustamente, que fueron objeto, no sé qué es lo que... Pero dice algo así como injustamente detenido. Hay que buscar el comunicado, porque los términos son asquerosos. No, injustamente detenido fueron, sin duda. Porque para ellos fue una injusticia. ¿Y qué es lo que ocurre? Por un lado, los precedentes de lo que se está hablando, ¿no? A mí me decía hoy un funcionario venezolano. Me decía. Bueno, si así son las cosas ahora, la familia del Chapo Guzmán va a empezar a secuestrar gringos. Para que le liberen a ese manso cordero, que es el Chapo Guzmán, por razones humanitarias. En cualquier momento sale López Obrador, que ya liberó al hijo del Chapo cuando lo capturaron, para evitar un derramamiento de sangre. En cualquier momento sale diciendo que tienen que liberarlo. Porque si aquí ya salió Petro. Pero es que la cosa está demasiado clara. Yo no veo esto, Neomar. Yo supe de tu indignación la semana pasada con un programa que hiciste en tu canal, donde muchísima gente me escribió para decirme que te mandaron un tensiómetro, que estabas muy alterado y todo aquello. Y que estabas muy preocupado por la situación. Yo te digo una cosa. Yo no es que me sienta que sé más que los demás. Ni que sienta que yo esto me lo imaginaba. Porque en realidad no me lo imaginaba. Porque uno siempre, como uno no es un delincuente, uno sí cumple con el principio de buena fe. Y con aquello que le decían a uno de los abuelos, no le hagas a los demás lo que a usted no le gustaría que le hicieran. Entonces yo siempre presumo la buena fe. Con el régimen siempre presumo lo malo. Pero yo con lo de Daniel, yo creo que se atreverá tanto. Pero entonces, ¿qué es lo que se revela aquí? ¿Y cuál es la gran conclusión de todo esto? El que no se haya dado cuenta del inmenso poder del narcotráfico en la política hemisférica, no está comprendiendo por dónde va esto. No está comprendiendo por dónde va esto. Estamos hablando de que los Estados Unidos es un consumidor de drogas. Y que Hispanoamérica es un productor de drogas. Y que el régimen venezolano... ¿Esto qué ha ocurrido? Yo me he cansado de decirlo. Este es el sueño de Pablo Escobar. El chavismo es el sueño de Pablo Escobar. El precursor del chavismo no es Bolívar, ni Zamora, ni Simón Rodríguez. Es Pablo Escobar, es Carlos Leder, es el cartel de Cali, es el cartel de Medellín. El chavismo está logrando lo que no lograron esos precursores. Lo que no lograron ellos, la impunidad. Indulto, Dios mío. Indulto, un perdón presidencial. O sea, ni la ritobara cuña se atrevió a tanto. O sea, de qué estamos hablando aquí en todo esto. Estamos hablando entonces de una situación donde lamentablemente, por ver el árbol, quizás no veamos el bosque. El narcotráfico ha estado involucrado en todas las operaciones oscuras que se han descubierto en los Estados Unidos para el financiamiento de operaciones encubiertas, valga la redundancia. O es que acaso el tema Irán-Contra, ¿qué fue? O es que acaso el tema del financiamiento a los muhaidines en Afganistán, ¿qué fue? O es que acaso el tema de la caída de Allende en Chile, ¿de qué manera se hizo? ¿Cómo se financiaban? ¿Cómo se hacen esas cosas? Los Estados Unidos, evidentemente, sus gobiernos y sus instituciones, para editarse, para editarse la comisión de delitos que puedan ser posteriormente utilizados en su contra, como le pasó a Nixon. Como le pasó a Nixon, ¿ok? ¿Qué hacen? La política del proxy, la política del bypaseo, la política del intermediario. Ah, ¿traficar con droga iraní para financiar la guerra contra el sandinismo, contra la guerrilla en Centroamérica? Dale. ¿A negociar con la mafia italoamericana para intervenir en Cuba o para intervenir en Chile o para editar el triunfo de los comunistas en Italia? Dale. O sea, aquí no hay nada nuevo. Aquí no hay nada nuevo. Aquí lo que es nuevo es que los ciudadanos venezolanos no tengan un liderazgo real. Y cuando hablo de liderazgo no me refiero nada más a políticos, me refiero también a un liderazgo dentro de la sociedad que puedan explicar la situación y darle calma a una gente que siente oye, nosotros estamos aquí solos, aquí están ganando los malos. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos a esa rea de bastardía política que es Coleto Capriles justificando una cantidad de barbaridades que al final lo que termina uno pensando es que, bueno, es que la señora tiene un desajuste psiquiátrico, lamentablemente. Esa fue la que me acusó a mí de que yo era un falso refugiado y que me había venido aquí a Alemania gracias a los socios demócratas alemanes. Ella se inventó ahí un cuento. Ojalá algún día nos encontremos en Europa cara a cara para que me repitas todo eso con el Capriles. Mensaje que te mando con cariño. Porque el día que se restablezca a la justicia o que sea susceptible a la justicia donde yo estoy, yo te voy a demandar por injurias. Porque tú me calumniaste llamándome falso perseguido y burlándote de los ataques físicos que sufrió yo en mi contra. Ningún ataque que has sufrido tú. Gracias a Dios y ojalá no sufra nunca ninguno. Trago Raúl Hernández. Bueno, el señor cuando se despierta de sus delirios etílicos empieza a soltar tu pideces y Luis Temiente León justificando su posición de bufón formal del régimen y de su posición falsaria y prostigual. Eso es lo que hay. Pero no hay nadie que le explique al venezolano que dice cómo que soltaron a esos bichos pero si esos bichos eran narcotraficantes. Unos bichos que confesaron en una conversación que quedó grabada y que se mostró en el juicio que ellos están metidos en negocios sucios desde los 18 años que ellos tenían 12 años en eso. Eso está en las actas del juicio. Eso está en las grabaciones en el juicio. Eso es público. Unos tipos que están confesando que desde los 10 que tenían 12 años en negocios sucios. Unos tipos que decían que ellos no se transaban por un negocio de menos de 10 milloncitos. Cuatro lochas, ¿verdad? 10 millones. Ellos no se transaban, no. Que ellos no iban a hacer ningún negocio por menos de 10 millones porque 10 millones me lo gano yo haciendo mis cosas en petróleo y tal, no sé qué. Qué bolas. Entonces, cuando tú ves algo como eso, cuando tú ves algo como eso, cuando tú escuchas algo como eso y te enteras que Joe Biden le dio un indulto a estos caras. Bueno, yo me imagino, mira, el doctor Ramos J. ¿verdad que estaba en mejores condiciones que Joe Biden? Uf, de largo. Yo no sé si a Joe Biden también le colaron. Firma ahí, no le pares. Firma ahí. ¿Qué es eso? No, no, una carta de felicitación. Fírmela. No sé. Pero en todo caso, en todo caso, los niveles que esto va a tener y la repercusión que esto va a tener a futuro, el descrédito. Ahorita cualquier narcotraficante, entonces, va a los Estados Unidos y se entrega porque sabe que, nada, no, no, yo me conecto donde es y no, no va a pasar nada. Ya está el tuerto Andrade listo, con su ojo menos, con su ojo dios, ya está, ese señor ya está listo y al Calacordones. Al Calacordones le quitaron los cargos por narcotráfico, para el que no lo sabe. Y el del DGCIN, creo que está en Estados Unidos también. El, este, no, el del SEBIN, digo, el del SEBIN. Cristo Figuera está muy tranquilo, Rafael Izea, uno de los causantes de la desgracia venezolana, está muy tranquilo, a Ponte a Ponte está muy tranquilo. A este, a, yo, yo lo dije en el primer momento, ahorren bill y no se moleten, que aquí viene la liberación de Saab también. lo van a soltar. Si no lo declaran inocente, lo sueltan con un indulto y ya está. O lo condenan a cinco años y le suspenden tres y el señor ya en dos años. Es más fácil, de hecho, Daniel, es más fácil, eso que último, es más fácil que lo condenen para soltarlo a través de esa figura que dejarlo en el limbo, porque si lo dejan en el limbo, tienen que meterse con la justicia. En cambio, esto lo hace desde el Ejecutivo. Biden lo que ha hecho es, creo que la figura es por, perdón presidencial, me especificaron eso en Estados Unidos. Es un perdón. O sea, Biden perdonó a estos dos. A los perdonados, a los corteficantes. ¿Qué quiere decir esto? Que le acaban de dar una extraordinaria razón a Alex Saab para no transarse con el gobierno, con la justicia de los Estados Unidos. Le han dado una extraordinaria razón para callarse, para quedarse quieto y para aguantar. Porque le están diciendo quédate tranquilo que te íbamos a perdonar también. Lo condenan y después lo perdonan. Pero es que si lo condenan no va a estar preso más de cinco años. Le van a quitar parte de los rianos y todo aquello. Y entonces esto es una gran sinvergonzura aquí en el sistema de justicia. Aquí si algo se está garantizando es la impunidad. Aquí si algo se está garantizando. ¿Cómo puede los Estados Unidos a partir de este momento hablar de la debilidad jurídica, de la poca seguridad jurídica en Hispanoamérica cuando a dos narcotraficantes convictos y condenados a 18 años de cárcel le dieron un indulto? ¿Cómo pueden hablar de la seguridad jurídica en Hispanoamérica cuando son capaces de soltar a unos delincuentes como Clíbera Cala Cordones como el Saab y como Aponte Aponte y como ISEA y como este señor el tuerto Andrade que en cualquier momento lo van a soltar también? Entonces, ¿de qué hablamos? No, el tuerto Andrade lo soltaron ya. El tuerto Andrade cumplió la condena. Le hicieron una reducción de pena. Pero el tuerto Andrade la condena eran creo que 13 o 12 años y cumplió como 4 nada más o 5. Lo mismo va a pasar con los demás. Entonces, ¿de qué seguridad jurídica hablan cuando esta gente se llena la boca diciendo no, que hay que mejorar la seguridad jurídica en Hispanoamérica para que los negocios o la cosa. Pero si los negocios se están haciendo en los Estados Unidos o es que acaso no es en el sistema financiero de los Estados Unidos donde transita ese dinero o me van a decir a mí que los más de 800 mil millones de dólares que se ha virlado el chavismo de Venezuela se lo llevaron en maletica. Lo pasaron por PayPal. Eso lo tienen en PayPal guardado. Lo pasaron por PayPal, por Payone. Lo tienen en Bitcoin. Bueno, en Bitcoin lo pueden tener pero después de haberlo pasado por el sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, esas cosas esas cosas ameritan un análisis. Son preguntas que están allí. Son preguntas básicas. La otra cosa, que aquí nadie lo comete. Vamos al corte y seguimos con esto. Hablamos que una cosa importante, el poder de Silvia Flores. Aquí vamos a seguir negando eso. Aquí vamos a seguir cerrando los ojos frente al poder que tiene Silvia Flores en este tinglado. Yo creo que es importante verlo. Vamos al corte comercial y seguimos con más luego de la pausa. Ya venimos. Usted escucha y así nos va con Daniel Lara y Leomar Hernández solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv También nos puedes seguir por arroba Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une Les estamos presentando Y Así Nos Va Cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va Daniel Daniel Yo quería resaltar un par de puntos en los que quizás coincida contigo y otros que no has mencionado No es que no coincida en el sentido de que no estoy de acuerdo sino que hay cosas que yo creo que hay que notar Fíjate La primera tú la has dicho la gran cosa es esto y nosotros no somos abogados pero esto es de sentido común esto crea precedentes o sea el tema de las decisiones judiciales y de cómo tú las manejas en un país crea desde el punto de vista jurídico algo que llaman cuando eso se convierte por fuerza de la costumbre de los hechos en algo que se materializa se convierte en jurisprudencia le llaman los abogados en este caso yo no voy a llegar a eso de explicar la jurisprudencia pero al menos lo que podría decir es que se crea un precedente que creo que ya existe realmente Estados Unidos y su presidente ha utilizado el famoso perdón presidencial para liberar narcotraficantes se ha liberado antes por ahí leí un caso de un iraní que lo sacaron hace poco también en las negociaciones que se hicieron con Irán y tal se ha pasado un afgano creo que fue que lo hicieron también o sea eso ha pasado pero esto crea respecto de el caso venezolano y es un caso que involucra porque no nos vamos a caer a cuento la estructura del tema del tráfico de la cocaína involucra ahorita en igual cuantía Venezuela como lo involucra México como lo involucra Colombia entonces el triángulo que hay y por supuesto toda Centroamérica pero el triángulo y está metido Bolivia está metido Perú con el tema también de la producción de pasta de coca todo lo que es el entramado de Hispanoamérica que hay con el tema de la cocaína y otras drogas pero sobre todo con la cocaína crea un precedente muy fuerte con este caso eso es lo primero lo segundo es que no hay manera de desmontar desde el punto de vista del relato oficial el hecho de que estos tipos eran culpables o no es que esto no es una presunción esto no es un o sea esto no es que si nos gusta o no nos gusta porque son los sobrinos de Silvia Flores no tú hablabas de los audios Daniel pero a mí algo que no se me quitó de la cabeza nunca fueron las fotos que creo que están realmente en un video hay un video de cámara oculta donde están los tipos están los dos carajitos estos con unas panelas de perico en las manos pesando y haciendo manipulación o sea eso que es que estaban vendiendo panelistas de San Joaquín en un cuarto de un hotel y los agarraron ahí y los agarraron ahí vendiendo panelistas de San Joaquín en Queens en Nueva York en donde en el Waldorf los agarraron ahí vendiendo panelistas de San Joaquín tercero el caso es que esto además tiene unas implicaciones dentro de la política interna de los Estados Unidos que realmente bueno esa es la menor de las circunstancias pero esto tiene que ver también con el tema de las elecciones ¿por qué Biden hace esto en este momento? ¿qué pueden obtener los demócratas como rédito? hay algo más Daniel que nosotros no estamos viendo y que realmente la contraparte o la contraoferta que le dio lo que recibe Estados Unidos no son estos siete supuestos americanos de los cuales solo dos realmente son americanos de nacimiento los otros cinco son venezolanos y chavistas venezolanos y chavistas lo dije y me cayeron encima porque vienen de trabajar en la PDVSA chavista todos estos años bueno pero ese es otro tema tercer cuarto ¿cómo queda Biden? ¿cómo queda Occidente? después de que hace una semana y hemos hablado muchísimo de esto porque mucho tiempo se esperaba algo contundente la ONU sacó un informe donde dicen que Maduro tiene una estructura donde se violan los derechos humanos y donde no es que Maduro se entera accidentalmente que esto ocurre sino que Maduro da las órdenes o sea estamos hablando de que acaban de negociar la liberación de los sobrinos con un tipo que dicen que encabeza una estructura que hay dentro de un país donde es la cabeza la estructura en la línea de mando para torturar gente o sea ¿cómo queda la gran potencia el faro de la libertad ¿cómo queda frente a esto? y último oye estoy asqueado de verdad estoy obstinado como venezolano del hecho de tener que calarme siempre la segunda y la tercera mirada sobre cosas que son evidentes me explico la gente que te dice no es que hay que aguantarse las cosas no se pueden ver de manera tan visceral y por eso yo agarré mi arrecherita el sábado el fin de semana porque lo admito como venezolano indignado decente como venezolano que no trafica drogas como venezolano que trabaja como venezolano que no suscribe lo que es el chavismo criminal o sea como venezolano que creo que somos la mayoría los venezolanos dentro y fuera del país ¿cómo calarme a esta gente? no pero es que esto hay que verlo tranquila y pausadamente porque esto hay esto es alta política ¿qué alta política negociar unos narcotraficantes? y lo otro este no es que bueno la política real es así entender que Biden no es malo por estar haciendo esto así como ¿a qué se refiere? entonces nos vamos a calar esta vaina de por vida porque esto es lo que tenemos yo quiero entender a qué se refieren cuando dicen que la política es así o sea ¿a qué se refieren? a que en la política hay que soltar narcotraficantes a que en la política hay que garantizarle la impunidad a los malos a que en la política tú te sientas con un delincuente violador de los derechos humanos y no pasa nada a que en la política tú te permites la butade la cachaza de sentarte a negociar con unos tipos que tienen oprimido a su gente y que eso no te va a pasar cuenta yo quisiera saber qué piensan en este momento de verdad me encantaría saber me encantaría saber qué piensan en este momento los funcionarios de la DEA que participaron en el operativo para capturar a estos tipos porque han quedado plenamente en ridículo además de eso el gran mensaje que se está enviando aquí en cuanto a todo aquel que ande en malos pasos el problema no es ser narcotraficante el problema es estar en el bando equivocado en el cartel indicado en el cartel indicado en el narcotraficante y en familia de fulano y de fulano a usted no le va a pasar nada entonces tenga cuidado anótese bien ¿me entiende? entonces aquí los mensajes son muy superiores a los que creemos en a primeras vistas aquí estamos hablando de una cantidad de cosas donde los Estados Unidos con esta administración y con la anterior y con las anteriores han cometido una serie de errores que vamos a pagar muy caro todos en el futuro que ellos no están no están al tanto siempre pendientes porque viven las administraciones de los Estados Unidos viven de dos años en dos años de elección presidencial elección de medio término y elección presidencial otra vez reelección etcétera y en esa forma de ver la vida y en esa forma de ver las cosas y en esta dinámica actual de polarización entre unos tipos entre unos ineptos como son los republicanos que no han sido capaces de estructurar un partido serio desvinculado de estupideces y con vocación de poder y con políticas profundas políticas públicas profundas hacia adentro y hacia afuera que se alejen de los eslogans y de las agendas que si la defensa de no sé qué que si los valores los valores tradicionales el primer valor tradicional que debería defendirse en los Estados Unidos es el valor de los Estados Unidos como potencia libre y democrática y como faro de la libertad que fue durante mucho tiempo para mucha gente y ese valor tradicional no lo están defendiendo y por el otro lado tiene a esta degeneración del partido demócrata donde tienes a unos personajes que son capaces de ir a Cuba y abrazarse y dejarse levantar la mano por Fidel Castro como hizo Obama a unos tipos como Kamala Harris que cuando le preguntan sobre cualquier tema difícil lo que hace es reírse o a un señor como Biden al cual a mí me da lástima meterme con él porque si no yo no sé si está vivo o está muerto yo no sé si esa es la momia de Tutankamón rediviva caminando por ahí por los rincones ese es el fantasma de la Casa Blanca ese señor como el sin campeador el sin campeador cae en batalla y lo dejan parado con el caballo pero no es ningún sin ni es ningún campeador él es un fantasma él es un fantasma en la Casa Blanca ese es un señor que anda hablando con los cuadros de los presidentes anteriores saludándole y chocándole la mano entonces en una situación como esa ¿qué mensaje le envía a los Estados Unidos además a los ¿cómo puede los Estados Unidos después de haber indultado a dos narcotraficantes por un negocito ahí que todavía no sabemos cuál es reclamar que el señor Petro ande diciendo que la cocaína no es más peligrosa que el carbón ¿cómo puede ¿cómo puede aquí algo que me dijeron ahorita bueno lo que está pasando con los hijos de Martinelli con el escándalo de Martinelli ya los muchachos los van a soltar y ya Martinelli va a ser candidato otra vez en Panamá primero las encuestas Daniel lo que ha ocurrido en Brasil ha ganado la primera vuelta el delincuente convicto de Lula y la culpa principalmente es de Bolsonaro que se negó a permitir que continuara el equipo de fiscales investigando porque ya estaban llegando también a colaboradores de Bolsonaro Bolsonaro que no tuvo ningún empacho de hablarse con Putin por cierto ¿de qué estamos hablando en Argentina? ¿de qué estamos hablando en Chile? con ese psicótico que tienen de presidente ¿de qué estamos hablando en Centroamérica? Centroamérica se perdió en Centroamérica ya no hay país ya no hay república entonces en medio de todo eso ¿cómo pretende los Estados Unidos presentarse y decir que sus aliados del hemisferio ¿cuáles aliados son narcotraficantes? ¿las maras? ¿los corruptos impunes? yo quisiera que me explicaran eso vamos a ir a la pausa comercial probablemente luego del corte seguimos con este tema que da para hacer no uno ni dos ni tres sino varios programas ya venimos con más RCR les está presentando a Lara y Hernández y así nos va por sus 750 años puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve en el sabor de la nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes como el delicioso steak pimienta un lomito con salsa de crema picante o el famoso cartucho de lomito que viene preparado con queso gratinado tocineta y champiñones acompáñanos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Ilzapore de la Nonna visítalos en la avenida Victoria diagonal a la bomba de gasolina guayana Ilzapore de la Nonna el sabor de Italia en Caracas una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une estamos escuchando y así nos va con Nara Yerrante por RCR 750 AM mira aquí hay un planteamiento aquí hay un planteamiento que me han hecho ya varios varios oyentes a través de la mensajería en en Instagram estoy en mi cuenta en Instagram arroba delaraef y estamos también en nuestro canal en YouTube RCR 750 varios venezolanos que son también ciudadanos americanos se hacen una pregunta que nos lo hacemos todos los ciudadanos que estamos en países donde el Estado se mantiene con nuestros impuestos y bastante impuestos que paga uno preguntan varias personas aquí ¿cómo es eso que tú gastas dinero de mis impuestos y me cargas con impuestos justificando las acciones del Estado en contra del narcotráfico y luego vienes e indultados a los narcotráficantes explícame eso está muy bien que lo pregunten está muy bien que lo pregunten y yo invito a todo venezolano que sea y no venezolano cualquier cualquier persona con la nacionalidad estadounidense está en el derecho de escribirle a su parlamentario de escribirle a sus gobernantes y decirle ¿por qué demonios ustedes gastan mi dinero como contribuyente para perseguir narcotráficantes y después el poder ejecutivo viene y los perdona ¿cómo se explica eso? ¿cómo se explica que por un lado estén los Estados Unidos gastando el dinero de los contribuyentes en apoyar una cosa llamada gobierno interino que no es otra cosa que dar dinero a un atajo de vagos para que sigan simulando que se oponen con la anuencia del Estado Profundo de los Estados Unidos o no tan profundo yo creo que es un Estado Superficial porque hay un Estado Profundo en un Estado Superficial ese Estado Superficial donde tienen porque si vamos a hablar las cosas hay que hablar me va a perdonar el señor embajador Story que ha estado varias veces en este programa hace tiempo que no viene no tiene nada de raro no sé saludo a la gente de la embajada si el señor Story quiere venir porque de repente todo esto tiene una razón y de repente el señor Story nos puede responder estaríamos contentos de escucharle capaz es algo que no entendemos seguramente él tampoco lo entenderá o no sé porque seguramente no estaba en sus manos o no lo sé pero en todo caso es importante saber lo siguiente con todo el respeto que merece el señor James Story pero ese es el mismo embajador de Trump o sea estamos hablando de un señor que estuvo durante cuatro años diciendo que estaban todas las opciones sobre la mesa y que Venezuela no sería abandonada en su lucha por la libertad tuvo cuatro años y ahorita está en el papelón de tener que explicar por qué soltaron a unos delincuentes condenados por narcotráfico aquí ya que estamos hablando aquí ya que estamos hablando además de eso oye qué poco elegante aunque yo creo que la elegancia en este tipo de cosas quizá está de más pero que un país que tiene los graves problemas de consumo de drogas le suelte dos sobrinos narcotraficantes al principal país de tránsito de drogas hacia los Estados Unidos oye deja mucho que pensar y te está faltando otro elemento también que no podemos dejar de mencionarlo Daniel que es como una cachetada o un golpe durísimo a la mesa saca la silla a bueno tú hablaste del fantasma de Biden en la Casa Blanca el fantasma de algo que se llamaba gobierno interino en Venezuela o sea con esto olvídate porque cuando tú estableces que ya estos tipos negociaron directamente con la Casa Blanca negociaron directamente con quien está allí en este momento la administración Biden para qué ponernos a hacer amagos y cuentos sobre diálogos en México en Dominicana y lo que sea o sea han quedado además la oposición supuesta oposición que nosotros sabemos cuáles son las características de la ropa el calzado las medias la ropa interior y todo lo que usan todos lo sabemos pero bueno para quienes dicen todavía de un relato oficial y oficioso que es que aquí hay unos partidos de un llamado G4 que son una plataforma y tal ¿con qué se come eso después de todo esto? si aquí lo que estamos hablando es entonces de un intercambio yo no sé con qué se come pero yo sí sé dónde se come y se come en la mesa de los salones principales de Miraflores amigo mío porque aquí también hay otra cosa importante el poder del narcotráfico es real el poder del narcotráfico es real o sea yo desde desde que empecé a estudiar por razones académicas cuando estaba en la universidad el tema colombiano o sea yo llegué a la conclusión de que era imposible que con todo el poder que tenía el narcotráfico en la economía colombiana se pudiese acusar a un solo candidato presidencial de ser financiado por el narcotráfico porque con todo el poder que tiene el narcotráfico financia solo uno financia solo un mando o financia a los dos eso en primer lugar luego está el otro asunto que termina siendo verdaderamente bueno conmovedor quizá pero hay que decirlo a mi nadie me va a decir que si el régimen criminal una de sus aristas principales aparte de la violación de los derechos humanos que los convierte en los peores criminales del mundo son también unos narcotraficantes a mi nadie me va a decir que una oposición falsa de prostitución creada por ellos y financiada por ellos no está también involucrada en el narcotráfico aquí estamos hablando no del narco regimen ya estamos hablando de la narcopolítica venezolana por ejemplo y esto es una cosa que yo me enteré en su momento y lo he dicho en reiterado oportunidad hay un delincuente de nacido en Colombia de padres colombianos llamado Oscar Ronderos que ha sido diputado durante varios años del partido acción democrática del bando de Ramón y ahora está en el bando de Bernabé Gutiérrez ese sujeto fue a la directiva de monómeros a la monómeros del gobierno interino a reclamar que no le habían dado un contrato de suministro de URIA a un empresario amigo de él la URIA para quien no lo sabe se utiliza entre otras cosas como fertilizante pero también como producto para el procesamiento de la cocaína la pregunta que yo me hago es ese amigo empresario del ciudadano colombiano falso venezolano él dice que nació en Capacho yo creo que nació en la misma maternidad que nació Maduro ese sujeto ese batracio ese delincuente ese pobre diablo de la política ese indigente de la política que es Oscar Rondero al servicio de los peores intereses primero de Ramos Alú luego de otros más un tipo que un asaltante de la política una lácara en toda la extensión de la palabra ¿será que el amigo empresario que él tenía era agricultor que sembraba me pregunto yo ¿y qué hace un diputado? vamos a suponer que sí que fuese para fertilizante que no era para el procesamiento de cocaína vamos a pensar bien vamos a ser bien intencionados el señor Rondero tiene un amigo que oye que siembra papas y necesitaba su uria para fertilizante vamos a suponer que eso es así ¿qué hace un diputado haciendo labores de intermediación comercial para ningún empresario de cualquier cosa y de cualquier tipo? pero mucho más allá de eso como yo conozco al personaje como yo sé que es una lácara de la peor estirpe como es el tren de vida que llevan él y su esposa y como conozco muy bien cuáles fueron sus andaciones en el sistema judicial porque ese señor fue juez ese señor fue juez donde fue expulsado de la magistratura y después lo dejaron ser diputado tan tranquilo y ahí anda es diputado en la actual asamblea en la asamblea esa que cogió el chavismo ahí es diputado entonces me pregunto yo una cosa me pregunto yo una cosa te puedo contar Daniel cómo llegó la primera baja diputado sin ni siquiera porque yo hacía activismo político en acción democrática en Caracas ese señor ni siquiera no es que fuese una persona que fuese un cometa que aparecía y desaparecía ese señor no hacía activismo político alguno en acción democrática en Caracas ese señor un día apareció y dijeron este es el candidato y nadie sabe de dónde salió él venía de ser juez no él es juez él viene de ser juez él tiene plata eso es lo que decía en el año 2000 te estoy hablando del año 2010 lo metieron de suplente en un puesto salidor en Caracas ese caballero jamás yo lo vi en el comité ejecutivo seccional de Caracas en nada nunca yo lo había visto en nada él lo pusieron y llegó no él es el candidato y él quién es no él es juez y el tipo tiene plata después en el 2015 después en el 2015 lo movieron para Margarita lo metieron para Margarita porque había que meterla donde salió electo y ahorita está nuevamente allá ahorita está no sé por qué estado lo metieron lo metió Bernabé bueno Nueva Esparta también pero la gran pregunta es la gran pregunta es vamos a pensar entonces y vamos a empezar a sacar cuenta y vamos a pensar vamos a decir no los narcosobrinos los sobrinos decían son narcotraficantes y los opositores y los opositores que que van y se sientan en Miraflores y que le aceptan las prebendas y que han jugado el juego de ellos y como en el caso de este señor ¿por qué había tanto interés por controlar monómeros? esa es una gran pregunta que hay que hacer ¿cuál fue el primer el primer gesto que tuvo el régimen de Maduro para con el régimen de Petro? mandarle un barco con Uria que el embajador Benedetti se acredita como un gran logro de su gestión porque él personalmente caramba pero el tipo en vez de pedir un cargamento no sé de maíz de caña de azúcar de de no sé de tamarindo de sombreros pelo de guama de alpargata ¿el embajador ¿cómo es que el apellido? Benedetti Periquetti probablemente entonces lo que uno se pregunta es mandaron Uria y a nadie le extraña y nadie se hace pregunta está raro está raro ¿ah? a ese a ese cuento a ese cuento le falta historia a ese cuento le falta historia no y a esta gente le faltará vida pero le sobra calle fíjate todo lo que han hecho ¿no? fíjate todo lo que han hecho ¿tú te acuerdas cuando en el 2013 aquí se desgañitaban estos estos super analistas que de tanto de tanto ser analistas son analistas diciendo que Maduro iba a tener muy difícil la conclusión de su poder porque era un tipo muy toco un tipo bruto bueno yo lo pensé yo lo pensé quizás lo pensamos todos bueno allí está Nicolás Maduro va para 10 años en el poder rumbo a su tercer mandato y rumbo al tercer mandato embalado yo ah o llegó Patero por cierto vamos a dedicar unos minutos a Zapatero a la vuelta del corte está Zapatero ah llegó la lácra esa lo mejor es quien lo traje en el mejor momento posible en el o sea el tipo es es que si hay un tipo que tiene debió ser béisbolista lo que pasa es que claro es español entonces en España no se juega mucho béisbol pero Zapatero debió ser béisbolista y bateador designado porque tiene un timing Zapatero tiene un timing ese swing coño que Dios se lo guarde vamos al corte Zapatero llega Zapatero llega a Venezuela a formar parte del comité bienvenida a los narcos sobrinos vamos al corte comercial y venimos con más de ellas y nos va gracias chicos escuchamos y así nos va con Ana y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo con Enrique López 750 AM sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo antojos de pizza pasta o risotto durante la cuarentena lo resolvemos en Ilzapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas así es Ilzapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa haz tu pedido por el 0212 634 0982 o por el 412 569 9404 y disfruta de todo su sabor Ilzapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM extraña circunstancia diría uno si uno no es mal pensado de José Luis Rodríguez Zapatero conocido ya por estos lados del mundo simplemente como Zapatero para venir a visitar Venezuela José Luis Rodríguez Zapatero estuvo hoy en Caracas en un evento la cosa es con quien es el evento quien ha traído esta vez a José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas y es Antonio Carriangola el hombre del lápiz se trajo a José Luis Rodríguez Zapatero si yo fuese mal pensado Daniel si yo fuese mal pensado que yo no lo soy porque por algo yo estoy por algo yo me conservo todavía lo sano joven y tal es porque yo soy muy bien pensado yo creo porque yo creo demasiado en la gente porque soy hasta pendejo a veces esa es la oportunidad esa es la explicación yo diría que no tiene nada que ver el hecho de que Antonio Carriangola es el hijo de Antonio Carri Bolívar y quien es Antonio Carri Bolívar el embajador de Guaidó en el reino de España y que es el reino de España pues es el país que en dos oportunidades José Luis Zapatero José Luis Rodríguez Zapatero gobernó con el Partido Socialista Obrero Español yo no quiero pensar Zapatero a Caracas y Antonio Carriangola que jamás se había retratado con Zapatero tenga que ver con que Antonio Carri Bolívar que no es del bando de Antonio Carriangola porque este es el único caso donde el papá el hijo y los otros hijos están cada uno separado en un partido distinto no es el único caso no es el primero ni será el último eso es Venezuela donde la administración de Guaidó que dice oponerse a este tipo de cosas como que Zapatero sea un legitimador bueno tenga dentro de sus filas a un embajador en uno de los principales países dentro de la geopolítica que impacta a Venezuela que es España al embajador que es el papá del tipo que trae a Zapatero a Caracas en esta oportunidad o sea rarísimo yo no creo no vale yo no creo yo soy muy yo soy muy yo soy muy bien pensado bueno y ese es el tipo el carry al que han querido vender porque es que aquí el problema es una cosa aquí no pueden ver un blanco que hable bonito y se vista bien porque lo tienen por decente puede ser un negro también imagínate Claudio Fermín sí pero Claudio Fermín o sea quedó bastante no no te gané esta te la gané tiene que ser un tipo que hable bien entonces no usted tiene que ser presidente tú tienes que ser presidente no 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 con el carry en particular yo la cantidad de gente incluyéndote que dice no no pero tampoco es tan no el tampoco es tan así a mí me tenía convencido como decía Héctor Lavó con aquel pastor que se iba a lanzar a presidente y decía que era el partido republicano me tiene convencido pero ya no ya no me convence fíjate aquí hay un tema que dice Gaby Quintero que no se crea jurisprudencia porque no fue la decisión de un juez por medio de una sentencia no hay jurisprudencia yo dije que eso era cuando es tema legal no es tema legal pero crea un precedente crea un precedente eso es otra cosa yo no quise decir eso es más busca el programa yo dije pero permíteme pero no te sientas atacado permíteme hablar la jurisprudencia es cuando por medio de una sentencia firme queda en los en el sistema jurídico de un país la forma en la que se resuelve un caso y entonces en los Estados Unidos y en Venezuela basado en la sentencia tal paz vamos por aquí en el caso que estamos hablando no ocurrió una sentencia firme que los declarara inocentes sino que los declararon culpables y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden decidió darles un perdón presidencial con eso se sienta un precedente pero no se cree jurisprudencia fíjate jurisprudencia sería Daniel creo por ejemplo una sentencia por ejemplo que se utiliza como se utilizaba hasta hace nada Roe versus Wade para amparar el tema del aborto porque es una decisión que hubo daño en el caso en el caso lo que se ha sentado es un presente y un precedente que es un tema político el precedente es gravísimo el precedente es gravísimo y es un precedente esto va a traer cola esto va a traer cola ahora yo te digo una cosa y creo que ya nos vamos yo te digo que hay que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir de aquí en adelante porque a mí no me han convencido con el argumento de que soltaron a dos narcotraficantes condenados de 18 años de edad sobrinos uno de ellos hijos de crianza de Silvia Flores para que le devolvieran a siete gringos y le vendieran unos barriles de petróleo yo no estoy convencido de esa hipótesis y además de eso lo veo desde otro punto de vista Silvia Flores eran sus dos sobrinos uno de los cuales fue su hijo de crianza es decir son sus hijos prácticamente los que estaban allá metidos la catadura moral de Silvia Flores hay que tenerla en presencia en este momento y su ejercicio del poder su ejercicio del poder que es real hay que tenerlo en cuenta en este momento también y en tal sentido habría que pensar ¿qué sería capaz de entregar una mujer de la calaña de Silvia Flores por la libertad de sus dos hijos? Buena pregunta buena pregunta no sé no lo sé hoy pero yo estoy seguro que en el futuro lo vamos a saber yo estoy seguro que en el futuro vamos a saber a quién entregaron cuánto entregaron o qué estuvieron dispuestos a hacer en favor de los intereses de los Estados Unidos para que esto ocurriera tiene esto que ver con algún juego internacional tiene esto que ver con a su vez otras detenciones en otra parte por ahí se habla de que van a liberar a no sé quién en 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 los Estados Unidos para lograr la libertad de una estadounidense en Rusia y así otras cosas de verdad no sabemos en este momento pero lo vamos a saber ahora lo que sí está perfectamente claro es que el ciudadano de bien venezolano que no trafica con droga que no se mete en delito que no ha sido un corrupto ese ciudadano venezolano no tiene quien lo represente en este momento nacional e internacionalmente los representantes que hay ahorita en políticos en Venezuela esos directivos esos personajes son fichas del poder del crimen incluido el narcotráfico lo demás es tontería vamos a despedirnos por el día de hoy las interpretaciones vendrán cuando el desarrollo de los acontecimientos así lo disponga porque esto va a ir en desarrollo yo comparto esa percepción tuya no nos han contado toda la historia completa y nosotros estaremos acá Dios mediante y si así la vida lo permite para contarles a ustedes nuestras interpretaciones sobre esos hechos nos vemos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente hasta entonces por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolco un recente de 150 de 150 y así nos va y así nos va y así nos va